Muy buena gente, vamos a jugar a on with at ith, new game Noche 1, pero no quiere decir que sea una noche fácil Aquí tenemos para calentarnos, lo que no se hizo es que pone fuel Lo que es ¿Qué es eso de fuel tío? Vale, que podemos cargarnos el fuel dándole por encima de Por encima de esto Madre mía Ese tiene una cara bastante chunga, eh Lo más importante son estos caminos, que sepan Ah bueno, ya tenemos uno aquí ¿Alguien ha tocado el timbre? Vale Vale, tenemos que irnos aquí A cargarnos Se nos, me está bajando el fuel sin parar Ay no Verga Casi me viene El guacho este sin parar Madre mía, me estará por venir alguien Seguro, fijo Hay que cargar el fuel ese Es bastante jodido este juego, eh Vale, viene otro Atención Ven guacho Lo único que sé es que no tenemos que dejar que esto baje Y en la locura del juego Que esto baje es, vamos, imperdonable Va a venir alguien más Ay no Vale, que me viene otro aquí Voy a poner esto aquí así Ay no Yo creo que este juego es bastante difícil, eh Me va a venir alguien, me va a romper el ojete Pero ya Hay que cargar el fuel ya Madre mía que miedo me está dando La nieve, he visto a alguien Ah, aquí Me va a venir alguien Vale Lo único malo de esto es que no me puedo ir a cargar La energy O sea, aquí chungo, ¿no? Este juego Pueden venirme por la espalda, tío Y reventarme también Vamos Vamos Vale Está bastante controlado Son las 5M Yo estoy nervioso ya, eh Te digo la verdad Uy Uy Bueno, por lo menos sé que tarda un ratillo, ¿sabes? Que eso nos da tiempo a A cargar algo No nos podemos quedar sin fuel La verdad que ahí nos han puteado bastante, eh Con el tema del fuel, eh De momento por detrás no viene nadie Pero luego seguramente Vendrá Peñita Seguir cargando el fuel Vale, aquí no va a venir Cubrimos No va a venir este Bien Acabamos de pasar la noche La noche 1 Ha sido bastante difícil Pasar la noche 1 Hay que decirlo, eh Y bastante movidita, eh Vamos a continuar con la noche 2 Si no me equivoco Hostia, hay 5 noches Madre mía, señor Noche 2 Uh Esto me pone ya Taquicárdico, eh No sé por qué pongo la mano en el teclado Si esto es todo con el ratón Pero bueno Por ponerla Que no sea Vale Vale, que sí que se puede Se puede dejar puesto eso O sea, hacer así Y cambiar Y sigue cargándose Creo Si Creo que sí Creo que es Y good eso Hola Hola bestia Hola Este del water Hola Me va a venir uno aquí, eh Muy bien Muy bien Ay no Esto es nuevo, eh Ay no Tío Mucho ataque, eh Esta noche da respeto, eh Me viene, me viene Buah Que nervios Tío Estamos soportando esto Como Como si fuera Los mejores jugadores del mundo Loco Son las dos Mira un huevito aquí Un flumpy Lo bueno Que por lo menos Nos avisan Vale Vale, me va a venir uno aquí Hostia Dos Ay no Va a venir alguien más La madre que te parió Joder Esto El coal es Es para el fuel, tío No es para la temperatura Estoy bastante expuesto, eh Estamos bastante expuestos, tío No Que mal El Spouse Lo tengo bastante elevado, eh Venga coño Estaba esperando que me fuera Estaba esperando que me fuera Estaba esperando que me fuera El cabrón Son las 4M Y tengo el 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 esto de Spouse Casi a tope, eh Me va a venir ya Uy Madre mía Que nervios, chaval Hay que seguir cargando Que no nos baje el fuel Que si no Vale, me viene aquí Atención, eh Nos van a atacar Igual no nos tocan Toda la vez Hostia, como baje El Guau Tres Tres ataques, tío Cuando la luz está apagada Nos sube el Parece que vaya más rápido El fuel La temperatura Todo Vamos a pasar la noche Y no me lo creo ¿En serio? Tengo que tener cuidado ahora Porque Si me viene Alguno Me van a matar En cero coma Buenísimo, chavales Noche 2 No me lo creo ni yo, tío Clam Increíble, eh Vamos a pasar la noche 2, chicos Está guay, eh Noche 3 H4 y 5 Tienen un candado Miedo me da Miedo me da Miedo me da esta noche, eh Bueno Que no se nos olvide ahí cargar Vale No hay que olvidarse De ir cargando Y el Expose Explose Hay que tener cuidado De que no se nos vaya De las manos Esta noche seguramente Perderé Más seguro Vale Una M Me va a venir este Ahora Bien Perfecto Me va a venir el del medio Seguramente Ahora mismo No, vergas De aquí arriba Me ha dado bastante ahí Me ha dado bastante Me ha sacado bastante El capullo ¿Qué es eso, tío? Uy, no Es que no podemos entrar ahí Me parece Uy O sea que cuando está así Es porque me va a venir algún bicho o algo Tengo que tener mucho cuidado ahora A la hora de cargar Uno más Estamos ahí Reapretando De ahí Vale, viene Viene Uh, me vine por detrás ¿Y esto cómo es? Cuando me vine por detrás ¿Qué hago? ¿Es el de aquí arriba o qué? Cuidado Cargamos energías Madre Qué nervio Vamos Vamos Nervio a tope Buah, me van a venir todos Vamos guachos Buah El miedo de aquí arriba Está avanzando No, me van a matar aquí Se me quedó Madre mía Ay, mira si lo sabía, tío Tenía que haberme ido Vamos allá Otra vez con la Neshe 3 Vale Aquí nos van a atacar Todos de vuelta Todos juntos Pero ya vamos Entendiendo muchas cositas No se ríe, cabrón Está muy chulo este juego La verdad, eh Jugué al 1 también Y me gustó Está en mi canal Si te lo crees Mira Hola Uy, que me vienen dos, tío Uy, no Uy Creo que me mató Vamos Calladito Calladito 2 Madre mía La 1M Y me está dando Para el pelo, eh Ya me han salido todos Hay que aprovechar aquí Y cargar Cuidado ahí Eso quiere decir Que está el de hielo ahí No me deja No me deja cargar Cuando Cuidado con el botón Del pánico, eh Está mucho tiempo Con la Con la oscuridad puesta Es malo, eh Vale, me va a saltar ahora Bien Cargamos de nuevo Vale, me va a venir uno por ahí Cerramos Cerramos La puerta Vale Vete Madre mía Qué nervios Por Dios Tráeme Está consiguiendo ponerme nervios este juego En serio Vale Vale, me va a venir por aquí Tres Dos Uno Perfecto Perfecto Vale Vale 4M Va a venir alguien más Sí, el de hielo Me va a venir el de hielo Creo que tengo que apagar la luz ahí Me viene, me viene Cubrimos Vamos, vamos A cargar, a cargar, a cargar Uy, tengo el spouser ya Estoy semi acabado, eh Tengo que tener mucho cuidado ahora De que no me pillen Si no me van a hacer polvo Vamos Está por venirme Cuidado Me va, me viene Me viene, me viene Qué nervios No, 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 no Ay, al límite, bro Está terrorífica esta Cuidado Que me viene Por el amor de cristo Un spouser más Y estoy muerto Oh my god Esta noche fue criminal Chavales Esta noche ha sido Súper, súper chunga, tío Noche 4 Pues sí que es verdad Que sí que está la noche 4 Y la noche 5, tío Madre mía Vamos con la H4 Al límite, chavales Hay que cuidar más el tema del pánico y todo el rollo Porque Me parece tremendo Cuando te pillan varias veces con los pantalones bajados Es malísimo Mucho cuidado Vale, aquí me van a venir los dos No sé si irá apagando la luz Vale, tarda bastante en venir ese Perfecto Cubrimos Me va a venir el otro Vale Vale Perfecto Ahora mismo me va a venir Uy, no Me va a venir el que no me va a dejar cargar Joder, tío Me están dando bastante Son las dos AM Ven Criatura satánica Vale Me va a venir el de hielo Ese tarda un poquito Uno más Tres Dos Uno ¿Vas a venir? Me está amagando No viene Uy Tiene que venir ya Vale Ay, no Ahora de dónde me va a venir seguramente Madre mía Que no viene el cabrón Me la está haciendo Me la está haciendo Cuidado Cubrimos Vale Cargamos energía Ay, no Vale Me viene por aquí Cubrimos por acá Perfecto Qué nervios, chaval ¿Eh? No Me re dio ese Me re dio chuculina Chuculata, loco Ahora hay que aprovechar Y cargar Vamos 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 Más fuel Viene Lo paramos No Si yo no puse eso Tengo unos nervios Que te cagas Uff Muy bien Eso también puede ser un truquito Esto, eh No No Lo que me acaba de sacar Papá Se me está disparando El botón del pánico También Vale Tenemos bastante Bastante vida por delante Vale Me va a venir aquí Freezer man Uy, qué es eso, tío No No, no, tío No sé qué es eso, bro Creo que tengo que buscar algo por las cámaras Si no voy a morir Uff No sabía lo que era eso, tío No sabía lo que era eso, tío No sabía qué era ese signo de interrogación Lo que iba a pasar Posiblemente podría haber muerto Quizás tenía que buscar por las cámaras algo, eh Ahora seguramente en la En la noche cinco No saldrá eso No 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 No